Dale vieja, dale, ciérame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, ciérame la ventana Que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se sienten las dos Son noches de ilusiones Me la mira, vive conmigo na' más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Tiene contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerrado Te amo, I love you con todo mi corazón Te amo, I love you con todo mi corazón Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apagan mi voz Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo hace... Yo mismo lo llego, y me los dec gems Cuando accedí Más me arregla No me arregla No me ayudó No me arregla Y mi cama suena Me arregla Nú » Codio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve ya no lo recicla Si es que de mi vida muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su... ¡Suscríbete al canal! 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 Y el toro más pitador está de nuevo en el arpa Como ustedes me querían Llegué tumbando garganta Flameando con gran orgullo La bandera de la patria en el de Cielo al Jorongo First things first, I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been The way that things have been Walk like I built this town Steps so light, I barely touch the ground Everybody wants to know how Brick by brick, I put them in the ground Shake it for the bears, shake it for the bees Shake it for the catfish swimming down deep in the creek For the crickets and the critters and the squirrels Shake it to the moon, shake it for me girl Country girl, shake it for me girl Shake it for me girl Come here girl Go ahead, be gone with it Come to the back Go ahead, be gone with it C.I.P. Go ahead, be gone with it Strengths on me Go ahead, be strong with it Let me see what you're twerking with Go ahead, be gone with it Look at those hips Go ahead, be gone with it You make me smile Go ahead, be gone with it Go ahead, chit There is a house in Sin City They call the rising sun And it's been born Looked down, gave me 40 days Stood up to find that I could not fade Said what ride to soon be home Oh yeah, that's how we're living Express the de-stress when I'm in it I might confess, never curse, tryna get it So express the de-stress when I feel it Oh yeah, that's how we're living Express the de-stress when I'm in it Hellsue is knocking on the door Hellsue is knocking on the door Oh yeah, that's who it's not Two feet say come a creeper Like a black cat do And two bodies layin' naked A creeper think he got nothin' to lose Si señor, yo soy de rancho Soy de botas y a caballo Soy nacido y criado en el monte En barrancos y brechas me la he navegado El olor al ganado Los pales de moto Y a caballo Got the police button now But they can't do nothing to Let's get ready to rumble I'm really going on in my head like the police button Get down, please But they can't come Like a tide, it is risin' up deep inside a current That moves and makes you come alive Living water that brings you dead to life And it's risin' down I'm on fire man Fire man Fire for fire man I got that fire I'ma holler I got that fire Coming Yeah You can spot it up And I'm with you I'm You can spot it up And I'm with you I Ain't nobody F***ing with me, man He ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!